¿Cómo visualizas la semana que viene? Teniendo en cuenta el amistoso, teniendo en cuenta la posibilidad de formar un equipo, ¿y qué cosa te ilusiona ahorita en el arranque de esta nueva etapa con la selección? Bueno, buenos días para todos. Lo que complica, bueno, en este caso, por ejemplo, la lesión de Araujo, como modo de información, o sea, si se acuerdan a lo que me informaron, que presenta un problema en el tobillo que no es grave, pero que dado el tiempo que tenemos, bueno, me lleva a tomar alguna decisión que es la de desafectarlo de esta convocatoria, ¿no? Bueno, hay preocupación, lógicamente, por lo de Araujo. ¿Quién lo estaría reemplazando? ¿Ya lo ha pensado? Reboredo, Reboredo, Reboredo. Lo de Araujo, lamento, bueno, donde tenía pensado de utilizarlo a Araujo, aparte de su posición natural en Alianza, tenía pensado utilizarlo de lateral, era una de las opciones que, viendo un poco la característica de él y hablándolo con él, previo a la situación donde di la lista definitiva, Quiero saber si la gente puede públicamente afirmar que en este proceso que tiene esa elección, ¿ha habido alguna indisciplina? No, no me voy a expresar, ya lo vuelvo a reiterar, en ese, menos hablar de las cuestiones de indisciplina, simplemente la convocatoria se debe a lo que creo conveniente en estos momentos, ¿no? Para integrar a la selección es un todo, ¿no? O sea, todo, todo importa. En la selección todo importa, importa de lo que podamos producir dentro del campo de juego y todo lo que podamos producir fuera del campo de juego, todo el comportamiento que podamos llegar a tener, por supuesto que, en cuanto a eso, somos gente que representa a la selección nacional, ¿no? No tenemos jugadores como Jefferson Farfán, que son nuestro escudo para afuera, nuestros mejores jugadores en este momento. ¿Le preocupa el hecho de que no tenga equipo hasta el momento y no se haya reciclado todavía de una lesión? Sí, me preocupa que todo aquel jugador que haya estado aquí y que, bueno, que tenga, como usted dice, grandes posibilidades en este caso de Jefferson, todo, bueno, sí, lo que necesitamos es que tengan equipo, ¿no? Y que ya, de una vez por todas, tengan una continuidad y trabajen con un equipo. Eso yo creo que es fundamental. ¿Qué opinión le merece que Juan Manuel Vargas haya sido declarado transferible, jugador habitual en sus convocatorias y que se haya quedado sin equipo? Yo necesito todos los jugadores peruanos, Juan Manuel, que ha estado prácticamente siempre, también, o sea, que puedan encontrar equipo, que puedan poder tener una continuidad que ellos seguramente la están buscando. Así que es lo que la selección necesita, más que nada, ¿no? O sea, contar con esos jugadores que puedan desarrollar esa continuidad. Por eso le pregunto por dos nombres en particular, dos jugadores que están en selección, por Alejandro Hover y también por Olvita Silva. Sí, son dos jugadores muy tenidos en cuenta por nosotros. Nos gusta, bueno, decirle, asegurarle a usted su participación ya de arranque o en algún momento, pero son jugadores que realmente tenemos en consideración y que creemos que le pueden aportar a la selección cosas importantes, desde su juego, desde su velocidad. Así que, bueno, son gente joven, gente que ha sido seguida bastante y que, bueno, tenemos buenas expectativas para con ellos, ¿no? Más allá de que el obvio objetivo de esta Copa América es llegar lo más lejos posible, ¿cuál es la consecuencia final que quiero tener de este torneo, sobre todo para la luna? Bueno, observar jugadores como la primera medida, ¿no? Tener un gran rendimiento, observar jugadores, esto es algo, o sea, yo me hago cargo, por supuesto, que siempre le he manifestado a ustedes la responsabilidad en todo, pero el resultado nuestro no ha sido bueno, o sea, como para agarrar y decir nuestra participación en el eliminatorio no ha sido buena. Entonces, en base a que no hubo buenos resultados, me lleva a observar, a seguir viendo, a encontrar un funcionamiento que nos permita, y jugadores que nos permita tener un mayor rendimiento.